Hoy en el Anonymous 503, Arturo Magaña ya la riega, Nayib Bukele se la deja ir a Rodolfo Parker, Rodolfo Parker sale a decir un montón de babosadas, Arena salen a hacer el ridículo, es su imagen el canal más peludo del Salvador, Anonymous 503, que comience el juego. No tengan miedo de soñar cosas grandes, por favor, y mirándote a los ojos, sucedió en el norte, no ni merga, pido un respeto respetuoso, una basura, tengo miedo, no huya, no sea cobarde. Muy bien, en este día tenemos mucha información que dar, así que sin tantas babosadas, démosle con todo. Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. Muy bien, en primer lugar, en la madrugada de ayer ocurrió un choque donde estuvo vinculado el diputado de Arena, Arturo Magaña, donde lastimosamente dos de los acompañantes que pueden ver en las fotos, fallecieron a causa de dicho suceso. No mostraré el video porque tiene imágenes no actas para la plataforma, pero les dejaré con un fragmento del audio. No hombre, yo ayudándole a nadie, estoy batiendo a ver ese carro. No sé, batiendo. ¡Moya! No, pero ya estuvo, ya se despertó, ya está roncando bien. ¡Moya! Eso es de gente muy cochina. Sí, señores, Arturo Magaña y sus difuntos amigos se encontraban bajo los efectos de bebidas alcohólicas, lo que provocó los hechos. Y para pasar de tema, lo único que debo decir es que de esto debe servirnos de lección, y con el tiempo esto traerá más consecuencias en estos últimos días, se los aseguro. Apesta y no me agrada. Muy bien, y en otro tema, el día jueves, el presidente Bukele sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos para hablar sobre las donaciones y préstamos que ambos países han acordado. Y salió a decir que los periódicos y los diputados nos han estado mintiendo, y que será nuestra culpa si nosotros le creemos a ellos. Veamos. Pero si un mensaje al pueblo salvadoreño, ya no les crean estos sinvergüenzas. De verdad, es decir, yo creo que ya viene a estar aburrido, pues. O sea, cuando alguien viene y agarra y me dice, mire, pero en la portada de la prensa gráfica dice que, o en la portada del DRD, ya no le van a creer otra vez. Después de todo lo que han hecho, después de todo lo que han mentido, después de todo lo que han dicho, después de todo lo que no se han hecho, después de todos los impuestos que no han pagado, ahora resulta que esos son los palestinos de la justicia, de la verdad, de la transparencia, de la institucionalidad, de la democracia. No han creído ninguna de esas cosas y nos lo han demostrado con hechos. La verdad, las cosas como son. Y además habló sobre las pendejadas que dijeron los diputados en la interpelación del ministro Monroy y les dijo que ellos tienen envidia a él y por esa razón viven atacando al ministro todo el tiempo. Veamos. Uy, pero no, que entraron soldados, qué barbaridad. Es que es al revés. Claro, un delincuente se siente bien con delincuentes. Si ven policía o soldados, uy, me van a agarrar. Claro, ellos no me van a agarrar a ningún diputado. Pero la psicología del delincuente funciona al revés que la psicología del pueblo honrado. Personas, cortando árboles, acompañando a la tropa, querido por la gente, a interpelarlo. ¿Para qué? Para empatarlo. O sea, ellos no van a vender la idea de que los ex ministros de defensa de ellos fueron buenos. Ahora resulta que esos son los palestinos de la justicia, de la verdad, de la transparencia, de la institucionalidad, de la democracia. Así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. Y además les mandó a decir a esa bola de incompetentes que los casos en el país vienen bajando por el buen manejo del gobierno y que ellos no están manipulando nada. Veamos. Pero bueno, si alguien piensa que podemos ser tan, no malos, sino tan tontos como para subir cifras, se va a ver en los hospitales. Si ustedes ven que las cifras del gobierno están subiendo así y de repente los hospitales están bajando de pacientes, entonces pues no pega, ¿no? Pero si ustedes revisan los cuantos meses de pandemia, desde marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, seis meses de pandemia. Si ustedes revisan, como han subido las cifras del gobierno, han subido la gente llegando a los hospitales. Ese verga es mi ídolo a la verga. Y sí, señores, ahora escuchemos las pendejadas que dijo el cerote de Rodolfo Parker de que él y los diputados van a mandar a llamar al FBI para interpelarlos por lo ocurrido con los ventiladores que los Estados Unidos iban a mandar. En el fondo, es eso lo que busca esta comisión, que se conozca en qué se ha gastado, cómo se ha ejecutado, en qué se ha invertido el PIS de los salvadoreños en el marco de la pandemia. Sea producto de préstamos, sea producto de donaciones, sea producto de reorientaciones presupuestarias. No cabe duda que es un estúpido. Y sí, señores, el señor presidente le mandó a decir a ese cerote que los ventiladores son una donación y que el país no tiene que meterse con las investigaciones del FBI y que dejará de decir pendejadas. Veamos. Y de repente el diputado Rodolfo Parker en la comisión especial que está investigando, así le han puesto ellos, y dice vamos a pedirle información al FBI que le informe a esta comisión especial. ¿Qué se cree? ¿De verdad él piensa que él le va a ordenar al FBI? O sea, el tipo está desquiciado, de verdad está desquiciado, y lo peor que yo pensé que iba a ser una propuesta de un desquiciado. Pero de repente tiene los votos en la comisión y aprueban, en la comisión de la asamblea legislativa aprueban, exigirle al FBI que le envíen información de qué pasó con los respiradores que se robaron en Estados Unidos. Hay diputados loquitos, ¿verdad? Pero tengo que ser demente, y de verdad yo creo que estamos viendo gente demente. Oye, Parker, ¿estás demente? Sí señores, díganme qué piensan de las idioteses que dijo Rodolfo Parker, ¿será que los Estados Unidos tienen que obedecer las órdenes de esos pedejos? No, ni merda. Y Rodolfo Parker le respondió a Bukele en dos ocasiones, y en una salió a decir que Nayib Bukele no tiene que tener todo el poder del país, y que Nayib Bukele ha contado con todo el dinero que nunca se ha gastado en los 200 años que tiene el país, veamos. Bukele ha tenido en sus manos la cantidad más grande de dinero que un gobierno ha tenido en nuestros 219 años de historia. Bukele es muy bueno para proteger a su familia, a sus socios y a sus allegados, pero ha desprotegido a nuestros médicos y enfermeras. Quien miente y sigue mintiendo es Bukele. El que miente roba, y el que roba puede matar a Bukele, ni todo el poder, ni todo el dinero sin control. Eso es lo más estúpido que he oído. Y en otras declaraciones salió a decir que Nayib Bukele le tiene miedo a él, y por esa razón lo vive atacando, y que Nayib Bukele es capaz de darnos en la nuca a todos. Veamos. Quiero un mensaje al presidente Bukele, quítate la obsesión con mi persona. La decisión en lo que respecta a pedir el informe al FBI sobre las investigaciones que públicamente se conoce que el FBI está realizando, fue una decisión de la Comisión Especial. Si tú presidente crees que es un acto despiciado, buscar que se rindan cuentas, pues hombre, mírate tú en un espejo. Un llamado al pueblo salvadoreño, salvemos a nuestro país de la tiranía, salvemos a nuestro país de Bukele. ¿Un qué? ¿Un qué? Un pendejo, un pendejo. Sí señores, escriban en los comentarios qué opinan de las pendejadas que salen de la boca de este pendejo. ¿Será que Nayib Bukele le tiene miedo a él? ¿O será que este cerote ahora sí se le zafó el tornillo que le quedaba? Menos tú estás pendejo, ¿qué hijo? Porque sí señores, como todos sabemos, el cerote de Portillo Cuadra fue otro pendejo que quiere hacer una comisión sobre los ventiladores robados. Y según ese cerote, esa reunión se mantiene porque el país lo necesita. Veamos. La petición hacia el Buró Federal de Investigaciones se mantiene. En ese sentido vamos a esperar una respuesta oficial del gobierno de Estados Unidos para saber cuántos respiradores ingresaron al país, cuándo ingresaron y a quién se los entregaron. Y el pueblo salvadoreño merece una explicación sobre este tema. ¿Qué pendejadas están diciendo? Sí señores, díganme qué piensan. ¿Será que la comisión que estos cerotes están haciendo es lo que necesita el país? ¿O este cerote no tiene otro lugar donde decir pendejadas? ¡Buen intento, paposo! Y la cerota de la tita Batre salió a decir que si los casos comienzan a aumentar en el país será por culpa de Bukele y no de los diputados porque ellos han enviado decretos que nos salvarán la vida a todos. Veamos. De un repunte ante una apertura desordenada es el presidente de la República. ¿Y es por qué? Porque en sus manos está el sancionar los decretos que la Asamblea emita. No hay nadie más responsable de un posible repunte que el mismo presidente de la República. ¡Quítate esa cara de gata que te cargas! Sí señores, pero como los casos están disminuyendo es gracias a los diputados. Y si van aumentando es por culpa de Bukele. Díganme qué piensan de esta pendeja. Apesta y no me agrada. Y los cerotes que salieron a decir que privatizar el IS era importante, ahora salen a decir que malentendimos las cosas. El cerote de Carlos Reyes salió a decir que las personas que dicen que Arena y el FMLN quieren privatizar el IS solo lo hacen para dañar las imágenes de ellos. ¡Veamos! Nosotros lo que hemos dicho es que el Seguro Social está compuesto por una parte tripartida. Es importante lo que aportan los trabajadores, que son los principales. Es importante lo que aprueban los empresarios. Y es importante también lo que aporta el gobierno. Pónganse de acuerdo los tres y denle un buen servicio a los salvadoreños. Eso es lo que hemos estado planteando. Palabras de privatizaciones caberán en la mente de aquellos que quieren hacer política. En otra mente no caberá. Definitivamente. ¡Ah! Y a otro perro con ese hueso. Y la cerote de la Nidia Cara de Mona salió a decir que el FMLN siempre ha estado en contra de las privatizaciones y que ellos por la salud han hecho hasta lo imposible. Veamos. Así que cuando aquí se empezó a hablar hace unos días sobre el tema de posible privatización de la Lotería Nacional, inmediatamente nos prometíamos que no estábamos de acuerdo. Y ahora que se habla de que se puede privatizar el Seguro Social también, mucho más cuando la salud está declarada como un bien público. Uy sí, ya está muy creíble. Sí señores, ellos nos quieren ver la cara. Como bien saben que en la entrevista pasada ellos dos la regaron. Ahora nos quieren hacer creer que ellos no quieren darle elis a Javier Simán. Díganme qué piensan. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y los de arena publicaron que ellos buscarán coalición para las próximas elecciones y salieron a hacer el ridículo como nunca. Solo vean el tremendo spot que se mandaron los pendejos. Seguimos de pie a pesar de las adversidades y mentiras. Aunque los quieran ver derrotados, nuestros puños seguirán más unidos que nunca. Depende de todos. ¡Presente por la patria! ¡No mamas! ¡Son basura! Y ahora escuchemos las palabras del cerote de su presidente de su partido. Son los primeros para coaliciones, como les decía, son los partidos ideológicamente afines que van a ser en este momento. Hay negociaciones con algunos partidos, pero que en su momento van a tener que enterarse porque todo está en la parte de negociaciones, viendo a nivel de lo que es a nivel local y puede haber tal vez a nivel de diputado. ¡A mí me vale verga! Sí, señores, arena está 100% renovada y lo demuestran con Velázquez Parker yendo a la playa en horas laborales y sin mascarilla. Y lo demuestran con el asqueroso caso de Arturo Magaña. Sí, señores, arena está acabada. Apesta y no me agrada. Pero no todos son malas noticias porque la sensación de la semana se la ha llevado de King Flick con su ya famoso tema Mi País, la cual les recomiendo para apoyar lo nuestro. Veamos un fragmento. También vamos a felicitar a King Flick, ya que nos acordamos de él. Acaba de hacer una canción que se llama Mi Tierra. ¿En serio? Ajá, sí. Bueno, es de buscarla en redes y de apoyar lo nuestro. Apoyemos a King Flick. Mi tierra. De King Flick. Vengo a hablarte de mi tierra. Este es mi país, El Salvador. Un garcito. Donde todo te queda cerca. Aplausos, por favor. Sí, señores. Si comparten este video, les prometo que yo también haré una canción en honor a mi país, El Salvador. Díganme qué piensan. No, ni merga. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana que la cosa se está poniendo bien peluda. Y los saludos peludos de este video son para... Rebeca Valencia, Orestes Martínez, José Eduardo Pérez, Alejandro Pérez, Angie Chávez, Jairo Vázquez, Ana Hernández, Eric Solorzano, Marían Trápitei y Lucía Velázquez. Y recuerda que si quieres ser saludado tienes que comentar cualquier bayuncada y posiblemente aparezcas en el siguiente video. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este canal y que actives la campanita. Y si te gustó este video te pido que por favor les regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Nos veremos en un próximo capítulo. Hasta pronto.